¿Quieres ir conmigo? ¿Para que te muñeja penita? Algún día voy a tener en casa, construir una familia. Mínimo, tú necesitas 500 mil pesos. ¿Cómo puedes juntar tanto dinero? Somos tallas de retronomía. Venimos a ofrecerle unos dulces que se llaman los merengues. Rita no puede comer ni chocolate ni bebida porque está a dieta. No. Pues oye, maré conmigo, tío. No, quiero que me escuse. Nosotros podemos hacer las cosas solos por sí mismos. No he contado con mi entusias. Le dejan beber alcohol, ¿verdad? Sí, sí, tiene que estar. Me encanta ese hombre, machote. El sueño de ella, el mío, le debo casar. Lo declaro en marido y mujer. Yo te juro que te voy a amar para siempre. Y acepto casarme con... ¡Ay, qué tomántico! 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 ¡Ay, qué tomántico!